Pero, ¿cómo no se va a poder quedar acá la princesa? ¡Estamos encantados de tenerla con nosotros, Su Majestad! ¡Mieves! La princesa es rusa, no sorda. Es que es la emoción, porque nunca tuve a la princesa así en vivo y en directo. Malchoy, es pasiva. ¿Qué, lo qué? ¿Qué dijo? Es pasiva. Muchas gracias. ¡No! ¡No! Gracias nada. Princesa preciosa, pasa princesa, hombres. ¡Pum! No, 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 no. ¡Pum! ¡No! ¡Pum! Tranquila, doña, yo voy a prepararle la sap y enseguida vuelvo, ¿eh? ¿Tapó? No, 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 no. La gente aquí tapó, no tapó. Parece pom, pero en realidad son buena gente. Te ha, ya понимаю. Buena gente. Buena gente.